Vengan, vengan al piso, después seguimos con la moda. Poblado de periodistas, si pierden la credibilidad, que es lo más importante que tiene un periodista, es como... No les importó. Bueno, pero ahí es donde... Tan delicado como la desaparición de gente del medio, que no haya en esta comisión de 10 personas, dos que se dediquen a ver quiénes fueron los fallecidos en el medio, y que ustedes que forman parte de él, pero no tengan constancia. Pero nosotros no lo vemos, nosotros lo vemos en la fiesta. Bueno, tenemos a Rating Cero, que puso la polémica por el premio a Gabriel Anelo, denunciado por su ex por violencia de género. Bueno, esta es una de las páginas que lo cubrió. Acá tenemos otro. Así fue el escrache en los Martín Fierro al periodista Gabriel Anelo por violencia de género. Empieza a aparecer tímidamente una trama casi novelesca que involucra a dos personajes conocidos. Bueno, Gabriel Anelo y Samantha Farhat, también involucrados en lavado de dinero, sobrefacturación y sociedades truchas.